Estoy muriendo en robar el auto de la vergüenza ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un día más al canal de Lenny Jaun This is the best place ever Saludos a Lucía Nehalman y muchas gracias por tu consejo sobre cómo mandar las cosas de Londres a España Saludos a Natalia Rodríguez, no tengo mi propia reflex pero tengo la de mi padre que es con la que estoy grabando esto Y gracias por decirme que te gustan los cambios que estoy introduciendo en los vlogs Saludos a LaceMySip, me encanta que me dejes los comentarios en catalán pero no entiendo la mitad del comentario Saludos a Zaragoza para Namiko Akane, muchas gracias por llamarme crack Jan Susana, guapa tú Hola Uruguay, para Facundo Torres de nuevo nos vemos por aquí Saludos a Marcos Jiménez, Agus98, Richard Y saludos de nuevo para México, para Janet Fletes Y por último saludos a Tóxico30 He elegido este sitio super guay, super guay para volver a hacer el Ennis responde O sea, eso que se ve al fondo, aunque no lo parezca, es el mar, ¿vale? Es el mar O sea, he cambiado de una habitación cerrada de 20 metros cuadrados al mar Esto es como el mejor cambio de escenario del mundo Vamos a empezar Espero que las vacas me dejen acabar de grabar sin hacer ningún muuuh Ángel Gómez ¿Cuál es tu personaje favorito masculino y femenino de todos los libros publicados de Iria y Selene? A esto yo lo llamo crueldad My goodness My goodness, hay demasiados buenos Creo que si tuviera... No puedo elegir entre Lynn e Irene No puedo Eiren e Irene Llámanle X Es como... Las dos son diosas Personaje favorito masculino de Selene Oh my goodness Soldado 1 No, en serio, eh... Siven, me quedo con Siven Me parece un personaje maravilloso que ha creado Selene Para tenernos a todos enamorados de ese personaje Janet Fletes ¿Eres consciente de que no me pierdo ningún vídeo tuyo? Soy consciente porque te veo siempre en los comentarios Y me encanta verte siempre en los comentarios Así que I love you, Janet Luis Avalet Hola, Lenny Soy de Argentina y me hice fan tuyo hace poco Primero, entré por tu canal en la Trotamundos Y quedé enganchado con tus vídeos Muchas gracias Hay pocos que hayáis llegado directamente desde la Trotamundos Estuve viendo los vídeos que publicaste y te digo la verdad Me diste ganas de volver a leer libros otra vez Muy bien Hay que leer Leer es importante Leer es importante Aunque solamente leas si te apetece, ¿sabes? O sea... Si tienes ganas de leer Lee Yo ahora mismo estoy leyendo Para Yellow Mellow Vale, el nombre de ese canal me encanta ¿Cuáles son tus 5 canciones favoritas de JP de todos sus discos? A por ello 42 gramos Keiko Ron con hielo Tengo que decidir, tengo que decidir, decide Y vocación La muerte de la magia 6 Vale, quito Ron con hielo y la cambio por La muerte de la magia Ya está Esas son mis 5 canciones favoritas de JP ¿Por qué eres tan hermosa? Porque seguramente no te hayas limpiado todavía las gafas y me veas borrosa Julio Curto Martín ¿Cuál es tu serie favorita? Castle 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 Y empezamos con los casar, matar o Que habéis dejado los cuantos Y algunos son muy, muy épicos Empezamos con Martos Casar, matar o A tu búo La chica que te apunta con una pistola Y celo Pan Pray for celo No más muerte para celo El enis por celo Bueno, ya paro con los tastas Era broma XD Mato la chica que me apunta con una pistola Por supervivencia natural Because of reason Sabes, la mato yo antes Y así no me puede matar Me caso con mi búo Y me follo a celo Y me follo a celo pan Casar, matar o fo entre David, Ana y Laura Vaya Este es el momento en que todas mis amistades terminaron ¿A quién mato? Mira, me caso con Laura Porque sabe cocinar Cocina muy bien Bueno, David también sabe cocinar Vaya Y los espaguetis de David están muy buenos La salsa de los espaguetis Me caso con David Me caso con David Me caso con David Porque sus espaguetis están muy, muy, muy buenos Me foo a Ana para acabar con esta tensión sexual No resuelta que hay en medio YouTube Mato a Laura Porque total, ¿qué más da? Si dentro de unos meses JP, a mí o a Ro en la red Voy a repetir Me caso con Ro Mi cosa ve cocinar ¿Vale? Me foo a JP Porque lo siento Es que no te conozco O sea, no te conozco Puedes ser un extraterrestre O sea, tu foto es de Assassin's Creed A lo mejor eres un señor Que tiene 80 años Y que viaja por el tiempo Y te mato a ti Lo siento Y fue en ese momento En el que perdió seguidores Entre Sonia, David y Laura ¿Vosotros queréis que deje de tener amigos, verdad? ¿Queréis ver sola? Pues de nuevo Me caso con David Que cocina muy bien Cocina muy rico Me foo a Laura Porque antes la he matado Pobrecita No la voy a volver a matar Y vaya, mato a Sonia Hostia tú A lo mejor no he armado muy bien este puzzle Sonia, no dejes de amarme ¿Vale? Elige entre tus tres escritores favoritos Y haz el Mary Kiss or Kill Me caso con JK Rowling Because nene Reasons 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 Porque vamos a reconocer Que Ruescas Están de muy bien ver Y mato a Seliria Para acabar con ese drama Que hacen con nosotros Para que beban De su propio drama Para que experimenten el drama Que nos hacen sentir a nosotros Hey, Hopso Que es lo que es lo mismo, Javi Casar Triki Triki Y matar a Sonia Javi Tu sexy amigo Y Ana Vale, a ver Ya he matado a Sonia antes Así que en vez de volver a matarla Voy a casarme con ella Voy a hacer Triki Triki con Ana Y te voy a matar a ti Por el ego Eh, sexy amigo A Daniel Radcliffe, Rupert Green Y Emma Watson Vamos, el trío mágico o trío de oro Caso con Emma Watson Me foo a Rupert Green Que sería como follarse al clon de Ed Sheeran Because son idénticos Mato a Daniel Radcliffe A Melo, JP o Seliria Así en plan Pac Sin que se note el 2x1 Me caso con Melo Dijo en un vídeo Hace ya Que ella era quien limpiaba Y KDP quien cocinaba Entonces Como ya tengo a David para que cocine La bigamia no es problema David cocina y Melo limpia Pac, perfecto Y luego Me vuelvo a JP Vuelvo a matar a Seliria Porque no han tenido suficiente drama Con morir una vez Andreus Maceus Acabo de conocer tu canal Y tengo una pregunta ¿Cómo aprendiste a hablar inglés? Yo no tengo dinero para pagar una escuela de inglés en mi colegio No dan inglés Y el único medio que me queda para aprender inglés es Sí Duolingo ¿Crees que sí logré aprender? Lograré Yo aprendí... A ver, yo daba inglés en el cole Obviamente Porque en España se da inglés en el cole a partir de los tres años Pero la mayoría de cosas que aprendí Y te va a sonar muy gracioso Fue traduciendo las canciones de los Jonas Brothers Creo que lo he dicho en alguna ocasión Pero yo aprendí inglés traduciendo canciones de los Jonas Brothers Luego los musicales Y finalmente viendo las series en inglés Una isla perdida ¿Cuántos libros físicos te llevaste a Inglaterra? Me llevé cinco o seis Luego los cambié Porque cuando fui en noviembre Me llevé tres de Inglaterra Y me volví a llevar tres María Guillamón ¿Cuál fue la entrevista más difícil que tuviste que hacer en tu carrera? Y una que te haya emocionado No he tenido que hacer entrevistas para la carrera Todas las entrevistas que he hecho Las he hecho yo por mi cuenta para Youtube La entrevista Pero la más difícil Entrecomillado Fue la de After La que fui a la feria del libro Y en la firma de Anatot Me puse a preguntar a las fans de After Y fue difícil porque Llegaba un punto en el que yo sabía Que las chiquillas se estaban contradiciendo Con lo que me habían dicho anteriormente Y me estaba costando mucho no reírme O parar la entrevista y decir A ver, pensad Pensad, por favor, pensad Porque me habéis dicho al principio una cosa Y ahora os estáis contradiciendo Por lo cual, esa yo creo que fue bastante difícil de hacer Y también fue difícil porque sabía las respuestas Que me iba a encontrar Lo cual para mí eso fue como un palo El tener que prepararme de decir Es que gente de mi edad Me va a decir cosas machistas Y voy a tener que aguantarme El no decir Pues que sepas que Pero bueno Y la que más me emocioné No sé, todavía no ha llegado Antonio García Arce ¿No crees que después de cuatro años Ya va siendo hora de que me visites? No sé, ¿Tú has venido a Madrid alguna sola vez? Anto ¡Bam! No, espera, sí que viniste Para el concierto de One Direction León Creí jamás salir en el vídeo Y pum, en el final Gracias, sigue así Eres genial ¡Pum! En el medio EduRGB Acéptalo Eres anasexual Hashtag Elana Postdata Genial vídeo Gracias por lo de genial vídeo Y sí, hay gente que es pansexual Hay gente que es bisexual Yo soy anasexual Solo me atrae Ana Alex Ruser Kerlatik Kleiner Media hora después de decir el nombre Yo casi no dejo comentarios Y siempre te veo Soy algo así como una stalkeadora Que te vigila de lejos Mika, oh my fucking god ¿Podré salir en todos tus Respondiendo vuestros comentarios? No ¡TOMIERDA! Alan Noble ¿Por qué eres tan adorable? Porque me hicieron de una mezcla de azúcar Especias y cosas bonitas Pero se olvidaron la sustancia X Emma, el mundo de AS ¿Cuánto mides? Sé que en los vídeos parezco alta Sé que en los vídeos al lado de Ana Parece que soy muy alta Sé que parece que mido más De lo que en realidad mido Lo sé Porque cuando me he encontrado Con alguno de vosotros Lo primero que me habéis dicho es ¡Creía que eres más alta! Mido 1,63 Nací versión de bolsillo Soy algo pequeñito Wow, wow, wow Laura F Una pregunta ¿Por curiosidad tú cuando oyes Me viene bien, 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 me viene, bien A mí me viene, bien, bien, me viene, bien ¿Empiezas a tararear la canción de JP en tu cabeza? Nada, era solo por saber si estoy loca o es algo normal Siendo muy rotilófila ¿Es muy normal siendo muy rotilófilo? ¡Maldito JP! ¡Que te jodan, JP! Para que entiendas esta pregunta Te digo que en el cole no lo paso muy bien Y no tengo muchos amigos Y claro, a veces cae alguna broma desagradable sobre mí Yo intento ignorarlas Pero claro, al final duelen ¿Qué me recomiendas hacer? A ver, yo lo que más te recomendaría Es que pases de esas personas Porque son gente sin personalidad y sin vida Y sin una gota de bondad en su alma Que no merecen estar en este planeta O que no merecen ser consideradas personas Porque cualquier persona que se mete con otra Vicos Porque sí Porque le da la gana Tiene tan poquita humanidad Que le queda poco para ser considerado mono Antes que humano Sobre todo Sin ningún motivo ¿Sabes? O sea, si tú vienes y me das una bofetada Sin ningún motivo Te voy a llamar gilipollas Pero si porque pases por mi lado Te llamo gilipollas Es que me queda muy poca humanidad Porque a lo mejor No sé que puede molestarte O que no puede molestarte Aunque para esto creo que el mejor ejemplo Es 13 Reasons Why Pero bueno, que me voy Yo lo que te recomiendo Es que les ignores Pasa de ellos total y completamente Es difícil Es muy difícil Eso se aprende con los años El hecho de ponerte una coraza Y a veces casi ni se aprende Yo te recomiendo que pases de todo Que pases de esa gente Y que te centres en los amigos que tienes Y que te quieren Hola papá Mariano Caña ¿Cuántos viajes a España crees que necesitas Para llevarte todos tus libros de Londres? Pues solo necesité uno Aunque tuve que dejar tres libros detrás Y por último Me encantan los vídeos donde respondes las preguntas Y es que encima algunas salidas que tienes son muy buenas Besos desde Argentina Yo es que salgo muy bien Salgo tan bien que voy a salir al mar Y se marchó Y bueno espero que os haya gustado Estas nuevas vistas que he estrenado Que solo van a durar este vídeo Pero han sido muy guays por un día Nosotros nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Bye Y ahora me voy Porque puedo Y se marchó Y se marchó Y se marchó